¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias y les traigo lo que ahorita es tendencia del día de ayer. Todo mundo hablando de esto y es los harapos viejos que se puso la dictadora. Como ustedes ven, la Chayo se montó a esta ola de este fenómeno mundial que es la película Barbie. Que por cierto, me parece que el día de hoy se estrena. Ay, corríganme si no es así, pero así había leído. Entonces, ustedes saben que este fenómeno mundial ya lleva como 15 días. Porque es brutal el marketing que le están haciendo a esta película Barbie. Y pues la Chayo, como siempre, sale de ridícula, de loca, la vieja, sarnosa. Entonces, se puso los colores y pues supuestamente esta es la Barbie sandinista. Y Ortega es el Kent, porque el novio de Barbie se llama Kent, así les digo. Bueno, pues les voy a dejar la pasarela que hizo el día de ayer y después venimos a comentar este ridículo. Y Ortega es el día de ayer y después venimos a comentar este video. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, estos segundos que les puse son los que todos estamos comentando y de los que nos estamos riendo. Y es que la Chayo simula como que si tal va en una pasarela. Simula como que si tiene menos años. Se quiere quitar años de encima al ponerse en esta onda de Barbie. Ustedes saben que pues toda la juventud está metida en este fenómeno de Barbie. Y ella pues quiere sentirse más joven también al andar colores alusivos a Barbie. Ya les digo que yo no soy tanto de esto de la película esta de Barbie. Yo soy más de Oppenheimer. Es otra película buenísima que se está estrenando en estos días. Pero allá de esta vieja, si quiere hacer el ridículo, como siempre lo hacen. Es que les vuelvo a decir, el dinero no compra la clase. El dinero no compra la ética. No compra la alcurnia. No compra el abolengo. Y los Ortega muridos siempre van a ser unos nacos. Siempre van a ser unos arrastrados. Ahora les pongo una payasada y mejor dicho, una bestialidad que dijo Ortega. Entre Nicaragua y Gil González. Que es el que está entrando aquí. El conquistador que está entrando aquí a Nicaragua. Y parte del plan era que... Bueno... Este... ¿Y qué quieren? Oro, creo que yo ardo el oro. Bueno, aquí les tenemos estos chompipes, estas gallinas. Podemos dar un poco de oro también. No, queremos todo el oro. Y lo que tenían ahí lo... Lo recogieron y se lo dieron. A ver, a ver, ¿cómo es eso de que el cacique de Nicaragua le dio gallinas y chompipes a Gil González Dávila? Bueno, preguntémosle a Google a ver qué dice. Y le pregunté a Google, ¿de dónde son las gallinas? Oigan lo que responde Google. Evidencias arqueológicas sugieren que las gallinas domésticas existen en China desde hace 8000 años. Y luego se expandieron hacia Europa Occidental. Posiblemente a través de Rusia. La domesticación puede haber ocurrido separadamente en India o haber sido introducida a través del sur de Asia. ¿Por qué les acabo de leer esto? Porque lo que Ortega dice es mentira. Yo no sé si será una mentira inconsciente porque su brutalidad tal vez no le deja ver, no le permite darse cuenta de que muchas de las cosas que dicen son mentiras y no tienen ni pies ni cabeza. Y miren lo que dice Google también. ¿Quién trajo las gallinas a América? Los españoles trajeron a América los caballos, entre ellos venía Ortega, los asnos, los vacunos, que son los mismos que las vacas, los cerdos, que ahí venían todos los sandinistas, las cabras, las ovejas y las gallinas. Y junto a estas especies domésticas, las técnicas para criarlos. Entonces, les acabo de mostrar en un minuto que muchas de las cosas que dice el dictador son mentiras. Ortega tiene complejos de historiador, pero es que es un mal historiador. Él a duras penas es un bachiller que seguramente pasó arrastrado las clases de panza y tal vez hasta pagando, tal vez hasta amenazando a los profesores. Pero, en estos tiempos de las redes sociales y el internet, si escuchamos algo como estas mentiras que dicen los sandinistas, inmediatamente podemos contrastar la información. Vean que Ortega es tan bruto que yo creo que ni se da cuenta que todo lo que dice es mentira, que no tiene ni pies ni cabeza. Pues, la verdad es cierto que en el tiempo de Somoza había buena educación, pero es que con Ortega es la decepción a la regla. Porque él estudió en esos tiempos de Somoza, que la educación era buena, así me decía mi abuela, pero no aprendió nada de este bachiburro. Y a Ortega no le decimos bachiller por demeritar que sea un bachiller, sino que se le dice bachiller porque es que no sabe nada. Miren que el hombre tiene como 80 años y algo tan simple se hace un colocho. Algo que él quiere demostrar, pues, que los españoles nos quitaron el oro y nos dieron espejitos, lo hace con comparaciones, con metáforas que son incoherentes, con metáforas de que no tienen ni pies ni cabeza. Y miren de que hay sandinistas que escucharon esto y se lo creyeron que es lo peor, porque es que los sapos son más brutos que el bachiburro. Y entre la locura del achayo que se cree Barbie y Ortega que tiene complejos de historiador, pues aquí este es el par de animales que nos están desgobernando. Por eso el que crea que Nicaragua con los sandinistas va a prosperar o está ciego o es un fanático o empedernido. Porque aquí todo aquel que tenga dos dedos de frente sabe que con esta pareja de animales no vamos a llegar a ser un país próspero. Seguiremos en la miseria y eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren tontos. Ellos quieren personas que no piensen. Personas que digan sí señor, sí bachiburro, sí Barbie sandinista. Y fíjense que hay otra cosa que dijo Ortega de que muchos pues nos estábamos riendo. Y es que una parte que menciona a Sandino confunde a la mujer de Sandino con la hija. Confunde los nombres. Y eso que prácticamente cada discurso que él sale a dar habla de Sandino no logra retener los nombres de la hija que también ya está muerta y los de la mujer de Sandino. Esta fue otra bestialidad que dijo. Ahora en un fragmento que les voy a poner viene la morbosidad del Moclin. Viene el Moclinato en vivo. Es muy bien conocido que Ortega siempre ha sido un Moclin. Que les han gustado las niñas. Que les han gustado las mujeres que son 40, 50 años menores que él. Y que estos son los sacrificios que hace la bruja. Estos son los sacrificios que la Chayo le ofrece a Ortega. Para mantenerlo contento. Ok, les voy a narrar el video porque no les puedo dejar el audio original por derechos de autor. Cantan una canción y me botan el video si es el audio original. Entonces, la muchacha que está arriba a la izquierda de camisa blanca a la alta. Está esperando para tomarse unas fotos con el Moclin. Entonces, el que está con él se toma una foto rapidito. No duran ni 30 segundos. Y después lo despachan y viene la muchacha en escena. ¿Qué es lo que pasa? La transmisión de ayer termina con esto. Con Ortega dándose un baño de masas. Pero a ellos se les escapa esto. Y como siempre, el director de cámaras no se da cuenta que hay cosas que no se pueden ocultar. Y una es esta. La morbosidad que se está dando en cadena nacional. Que se está dando en vivo. La muchacha se toma fotos con el tirano. Con su iPhone imperialista. Que critican a los yanquis. Les gustan los dólares y las cosas que los yanquis producen. Entonces, ahí vemos que comienzan a susurrarse después de la foto. Se dan muchos segundos en los cuales se están contando cosas ahí de cerquita. Se sienten los alientos. La muchacha siente el hedor del tirano. Y ahí vemos que en este transcurso ya pasa más de un minuto. Vean que esto es inusual. Con el otro fue rapidito. Pero con ella se tardó bastante. Y después, ¿qué es lo que pasa? Cuando ella va a salir, uno de los policías que está custodiando al tirano, al morboso. Viene y la intercepta. Y le está susurrando al oído también. Le está diciendo algún secreto. No sé. Cuando termine esto, te pasamos a recoger. Y ya sabes lo que te toca después. Pues va a ser el próximo sacrificio que le vamos a dar a este demonio. Entonces, esto se dio a nivel nacional. Ayer encadena a nivel nacional. Imagínense si el dictador no tiene vergüenza en hacer esto en público. ¿Qué no hará en privado? Por eso es que muchos decimos que aquí este sinvergüenza que tendría que estar preso por todo el daño que le hizo a Soyla América Narváez y que la bruja lo protegió, sigue haciéndole daño a muchachas y a niñas. Ahí andan varios videos en el internet que hay varias muchachas que le han tenido hijos al dictador. Solo investiguen y se darán cuenta. Uno de los más sonados es un video que hizo Univision hace como cinco años. Ahí andan en todas las redes. Lo pueden buscar fácil, lo encuentran. Entonces, estas son las cosas que pues muchos nos damos cuenta, pero los fanáticos sandinistas no lo quieren ver. Que este siempre toda su vida ha sido un morboso, un moklin que no lo puede ocultar. Entonces, acá tenemos que desenmascarar este tipo de cosas. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y pues la muchacha tal vez esto lo hizo porque en realidad necesita el trabajo. Tal vez está desempleada, necesita cuidar el trabajo que tenga. Y salada, porque al tirano pues la vio bonita y le gustó y esa es la que escogió. Y esta también es la poca dignidad que tienen las zapas sandinistas que están dentro del régimen. Que por un trabajo, que por un ascenso, que por mantener el estatus que tienen dentro de la dictadura, pues se ven obligadas a hacer este tipo de cosas. Es muy bien sabido que dentro del sandinismo, muchas mujeres tienen que hacer favores sexuales para mantener su trabajo, para subir en las instituciones sandinistas o para que no las corran. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.